Todo llega a su fin, no puedo dejarte ir Maldita soledad, quererte es lo que amo más Robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no puedo estar sin tu mirada Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que tener Que no fue mi intención Que no te puedo dejar Gracias.